Cuando Guido Bellido pide el voto de investidura, se invisibiliza totalmente, por ejemplo, el tema de nueva constitución que ellos reclaman ahora. ¿Por qué no se ha incluido? Guido Bellido no dijo una sola palabra sobre ese tema. Ahora, Mirta, lo que ha sorprendido es que las frases más asias, más duras, han venido del sector que encabeza Vladimir Serrón, ¿no? Que ha sido muy duro con el gabinete. ¿Qué es lo que esto significa? O sea, ¿hay una ruptura entre el sector que encabeza Vladimir Serrón y el gobierno del profesor Castillo? O sea, ¿Vladimir Serrón ha pasado a ser parte de la oposición? ¿Así interpretan ustedes lo que está pasando y lo que ocurrió ayer? Bueno, yo espero que no, fíjate, porque en verdad lo que ellos planteaban y todos estos cuestionamientos que se hacían en el fondo no tienen mayor asidero, ¿no? Porque decían la política de gobierno ha cambiado, pero en realidad, y yo los reto a que revisen lo que Guido Bellido presentó en la primera vez en que se pidió el voto de investidura, y en realidad es lo mismo que nosotros hemos presentado. Es más, yo llegué al gabinete cuando ya la política de Estado estaba aprobada y discutida con Guido Bellido y su gabinete, o sea, yo ya no he tenido margen ni siquiera de hacer mayores cambios ni aportes. Entonces, se presenta lo mismo y es extraño que ellos digan la política se ha derechizado, ¿no? No, de ninguna manera, es más, cuando Guido Bellido pide el voto de investidura se invisibiliza totalmente, por ejemplo, el tema de nueva constitución que ellos reclaman ahora, ¿por qué no se ha incluido? Guido Bellido no dijo una sola palabra sobre ese tema, y creo que en esta oportunidad, yo incluso ayer lo dije, ¿no? Ese es un tema que seguro no está dentro de las 10 políticas del Estado, porque en realidad eso importa un proceso que hay que construirlo con la población, y es legítimo que se haga allá donde la gente, sobre todo de la derecha, se escandaliza y dice, ¿por qué nueva constitución? Porque, bueno, sucede, los procesos democráticos son así, está sucediendo en otros países y se encuentra que una de las principales normas del Estado necesita ser cambiada, pues se hace como se está haciendo en Chile y nadie se está rasgando las vestiduras, son parte de los procesos democráticos. Pero, ojo, querido Bellido, no quiso tocar una sola palabra de ese tema, y es muy curioso que ayer casi todos ese sector reclamaban que yo no lo haya dicho, que no lo haya mencionado, o otro tipo de temas, por ejemplo, que decían, se ha derechizado porque la señora Vázquez viene de la derecha a caviar. Miren, yo vuelvo a repetir esto, ser de la izquierda, ser comprometido con los ideales del pueblo, no significa salir a las calles a gritar, levantar voces de gritos diciendo, yo estoy con el pueblo, se necesita acciones, si yo en realidad puedo demostrar que tengo 20 años trabajando al lado de aquellos que en realidad están pidiendo esos cambios, que están esperando esos cambios, que realmente he planteado cambios que seguro son profundos, desde el accionar que he tenido yo, y bueno, yo creo que ahí se identifica quién es de izquierda o quién está pues del otro lado y que prefiere otro tipo de modelos, ¿no?